Música 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 ¿Ya se cansaron? Ya vamos a cantar Es que a veces los matrimonios son complicados Y a veces el hombre que no sabe valorar a la mujer Se basa la mano al hombre que ha regalado una rosa a su mujer Si hay o no Que bueno, le digo Para los malos amores Y quiero decirles Caballeros No le nieguen a su mujer que se le invierta Si su mujer les pide tomarse una cervecita de escena Que se la tome No sean machistas Y les aseguro que ahorita que llegan a su casa Van a ser el amor más lindo 100% confirmado Hasta los va a ver así Si están medio gorditos como yo Los va a ver más blancos Es decir, ay güey Tienes el cuerpo de William Levy Eso se llama fantasía sexual Y ustedes no me la van a creer Pero es casi así Llegas a la casa Y ya está ahí compadre ya Y voy a decirle a la mujer Eres o no eres Eso se llama fantasía Mucha rock Sí, pero los tendereros de mi pueblo Ahí está mi gente Se llama maldito gordizo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!